Vamos. Desde el cielo a mí llegó una especie de amor Que te juro que no conocía, que partió entonces mi vida De poco a poco iluminó el más escuro rencor Me abrazaba cada noche fría, de su mansa iba la agonía Ay, yo no pude entregar ni la mitad del corazón Ay, no sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía, la verdad en todas mis mentiras Era blanca, yo era gris, una luna sin fin Una estrella y de dos, la madrera Así era ella En sus ojos y enterró Que mi ego cometió Poco a poco de mí se alejaba Ay, su mirada de mí se apartaba Ya no pudo regresar El tiempo atrás No sabía que con su partida Se iba a ir detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad en todas mis mentiras Era un ángel, era un ángel, era un ángel Una broma sin fin Una estrella y de dos La madrera Así era ella El ángel, era un ángel, era un ángel, era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad en todas mis mentiras Era blanca, yo era gris Una luna sin fin Una estrella y de dos Una madrera Así era ella